Básicamente en la campaña pasada, en la segunda quincena del mes de enero y febrero, se recibieron muchas consultas en nuestra estación experimental, queriendo saber de qué se trataba. Así que básicamente nosotros generamos todo un proceso de investigación, tendiendo a saber reconocer la especie, el nombre específicamente. En ese momento se supo que se trataba de Melanafi sacari, y nosotros hicimos la denuncia o el aviso correspondiente, al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas del CENASA. Eso lo reportamos el 6 de marzo del 2021. A partir de ahí, nosotros empezamos realmente a estudiar, y pudimos sacar una publicación en referencia al impacto del pulgón amarillo en 22 híbridos de solo granífero, que estaba instalado acá al ensayo, y pudimos ver que había diferencias en cuanto a la tolerancia de esos híbridos a la incidencia justamente del pulgón amarillo en sorgo. ¿Cuáles son las características que tiene este pulgón para poder identificarlo fácilmente, si se quiere? Bueno, primeramente uno tiene que, más allá de la morfología en sí, por ahí el criterio mejor es la ubicación en la planta. Siempre se ubica en las hojas basales, al comienzo de las infestaciones, y en el embés de las hojas. Presentan una coloración amarillenta, tiene como un aspecto ceroso, además, tiene al finalizar los artejos de las antenas, tiene una coloración más oscura, también el último segmento de las patas es oscuro, y finalmente los cornículos o sifones también son oscuros. Pero básicamente lo esencial es la ubicación. ¿Dónde lo encontramos? Al inicio de las infestaciones, abajo, en la parte más inferior de la planta, o sea, en el estrato inferior, y a medida que esas hojas no les van proveyendo alimento necesario, va subiendo hacia el estrato superior de la planta. En base justamente a los lugares donde se opera, ¿puede haber alguna relación de la cantidad o de la aparición de los mismos con la densidad, por ejemplo? ¿Puede haber alguna relación marcada? Sí, en realidad, los pulgones en general, como todos los insectos, dependen de las condiciones ambientales. Entonces, cuando se dan, por ejemplo, temperaturas más próximas a las óptimas, esto es de 28 grados centígrados, la tasa de reproducción de estos pulgones se acelera considerablemente. Entonces, básicamente, entre 25 y 30 grados, nosotros podemos en cinco días tener el ciclo completo, es decir, desde la anifa 1 hasta el adulto. Entonces, esto lo tenemos que saber a la hora del manejo. Si nosotros vemos que las temperaturas están rondando en esos valores, entonces es esencial tomar alguna medida de manejo para evitar un impacto mayor de estos pulgones. En base a los estudios que ustedes vienen realizando, ¿cuáles serían las formas más efectivas de control? Bueno, en realidad, lo ideal para el manejo de estos pulgones es contar con híbridos que tengan tolerancia al pulgón. Entonces, eso nos va a dar un espacio mayor si es que en alguna oportunidad se requiere tomar alguna otra medida de manejo. Básicamente, hoy en día todavía no disponemos de insecticidas que estén registrados en el SENASA. Entonces, desde INTA no podemos establecer recomendaciones. Pero sí tenemos investigaciones identificando aquellos principios activos que son más eficientes en el control de estos pulgones. Dentro de lo que se denomina el control químico, ¿cuál sería el umbral de aplicación más adecuado, por ejemplo? Bueno, nosotros tampoco desde INTA hemos podido todavía determinar el umbral de acción ajustado a las diferentes situaciones de la Argentina. Así tomamos como referencia la propuesta de la Universidad de Kansas, donde menciona que antes de floración debería haber un 20% de plantas con hojas que presenten entre 50 y 125 pulgones a nivel de hoja. Y después de la floración, eso se eleva a 30% en plantas infestadas con esa densidad de pulgones. La forma de aplicación o la manera que uno pueda hacer un químico tampoco debe ser una tarea fácil debido también a la locura del hospedaje, ¿no? No solamente a donde está ubicado dentro de la estructura o la arquitectura de la planta, sino también la altura que la planta tiene a veces dificulta muchísimo y la foliosidad que ese producto pueda ingresar. Así que todavía es una tarea también pendiente de ajustar la mejor técnica de aplicación. Si Senasa, por ejemplo, liberara esos principios activos, que puede ser algo que se venga en no mucho tiempo, me imagino que también debe manejar un poco ese umbral óptimo de aplicación, ¿no? Debido a otras producciones que se pueden venir a su lado. Sí, sí, sí. Como organismo del Estado, INTA y Senasa trabajan en forma conjunta. Así que básicamente nosotros desde INTA estamos sosteniendo también a las decisiones de Senasa en cuanto a la posibilidad de ampliar el uso o incorporar algún uso adicional con respecto a los insecticidas. Pero bueno, eso es tarea, por supuesto, de Senasa y son ellos los que reglamentan esta posibilidad de uso. Nosotros desde INTA podemos acompañar con algunos ensayos de eficacia. ¿Cuál es la merma registrada en un ataque severo de pulgón dentro de un cultivo? Bueno, a ver, en Argentina, nosotros de acuerdo a encuestas que hemos realizado, han dado como máximo una pérdida de 50 quintales por hectárea en la provincia de Chaco, más específicamente en la zona de las Breñas. De todas maneras, el promedio de pérdida nacional, de acuerdo a estas encuestas, si bien no es tan representativo porque solo pudimos cubrir el 5,7% de la superficie sembrada con sorgo de la campaña anterior, el promedio de merma de rendimiento es de 12 quintales por hectárea. Eso sería aproximadamente un 26% de pérdida de rendimiento.